5, 40 metros con el control del balón, toca bien para Katy, Killer se le va, Luber dentro del área, remata, cántela conmigo! Gol! ¡Ten América! Buen balón, Dani, Dani dentro del área, que buen manotazo de Córdoba a la arquera y después Luber, otra oportunidad para Luber, aguanta con zurda, tira enorme! Gol! Gol por la salud, gol que se transforma en 5 ultrasonidos para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, doblete para Sara Luber. Es una muy buena jugada otra vez por parte de la...